...los lugares más representativos de la comunidad. Esta actividad consiste en dibujar y describir los lugares más representativos de la comunidad. Este dibujo representa la iglesia de Loxochitlán. Es un lugar que abarca gran espacio del centro de la comunidad. En este lugar se hacen celebraciones y gran parte de la gente que acude habla más el mazateco, aunque el sacerdote ofrece la misa y celebraciones en español. Este segundo dibujo representa la presidencia. En ella se encuentran los representantes del pueblo. En este lugar predomina y utilizan el mazateco y español, ya que mucha gente acude al municipio a tratar diferentes cosas o problemas. Este tercer dibujo representa el centro de salud, que es un lugar al que acuden las personas para consultas médicas. En este lugar hablan español y mazateco. Este cuarto dibujo representa las escuelas del municipio, desde un preescolar hasta el BIC 03. Los alumnos en su mayoría desarrollan el mazateco e interactúan con él. Pocos son los alumnos que solo hablan español. Estos換os en español, decías a todos los alumnos en la gente que está en la cea de la mazateco y activa el mazateco. Gracias por ver el video.